Mariposita Víctora, ¡cuál preciosa María! La luz del cielo, el corazón lo ponía en pie Señoras y señores, mamacita Tú te quedas en tu casa, no me recuerdas en tu jardín Yo te recuerdo el camino, como la otra de su mamá ¡Amor de España! Mariposita Víctora, ¡cuál preciosa María! ¡Esta es la selección! ¡En la voz del cielo, normal! ¡Bendidia, producciones! ¡Vamos, muchachitos, buena! ¡Eso! ¡No! ¡Mánico, se arriba, por favor! ¡Dónde te da, Juanmilla, carrera! ¡Carrera, carrera! ¡Eso! ¡Vamos, muchachitos! ¡Vamos, muchachitos! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Ay, patito, ay! ¡Y a tu ven, patito, ay, patito! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Ay, patito, ay, patito! Si mañana tu te chita, la puerta es tuya por si enganchó, ¿dónde estará, Dios mío? Que a ver rojo puse en tu pecho, con los cantos de los amores, ¿dónde estará y por ti estará? Si mañana tu te chita, la puerta es tuya por si enganchó, ¿dónde estará y por ti estará? ¿Dónde estamos con los corazones enamorados? ¡Viva! ¿Dónde estamos porque nos queden llorando por el amor? ¿Han llorado, sí o no? ¿Sí o no? ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a venir! Tomando cerveza y acaraché ¿Dónde estoy afuera? Así para recitando el amor de ti ¡Vamos a venir! A la medianoche voy a regresar ¡Vamos a venir! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Uh! ¡Ya tu entrará, arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Bien! ¡A mí! Este es un beso y te canto así No lo hay que estar con los cambios, no lo voy a pedir ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos, señoras! ¡Como hay un fin de cine, nos conocimos! ¡Hacimos la chica! ¡Vamos, señoras, cambia! ¡Recuerdos que lo miraron es! ¡Vamos, señoras, cambia! ¡Te decimos! ¡Y os fui yo, mamita! Noche de luna, ya cuando me fuiste ¡Eso! ¡Ay, que yo voy a verte como me quiera usted! ¡Sigue, sigue! ¡Volverme, que así confía, se va, se caiga! ¡Porque tú lo recono, te lo miraste y tuve! ¡Bueno, sí, queramos! ¡Sí, queramos! ¡Para que me corte una canción en tus brazos! ¡Uh! ¡Vamos, señoras! ¡Para que me corte una canción en tus dulces besos! ¡Sí, queramos! ¡Sí, queramos! ¡Sí, queramos! ¡Sí, queramos! ¡Sí, queramos! ¡Para olvidar, para olvidar, es la voz que no le da la voz! ¡Sigue, sigue! ¡Porque no le da, que así confía, se va, 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 se va. ¡Para olvidar, para olvidar, esa voz que no le da la voz! ¡Ajá! ¡Sí, queramos! ¡Para olvidar, que le da la luz! ¡Ay, que le da, a su vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!